Lucha por separarnos Pero es inútil Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Juntos caminaremos hasta la muerte Y aunque el mundo se oponga Nos tendremos que amar La tumba será el final Ahí será la separación Si hasta en la tumba te sigo amando Si quiere Dios Mienten si te aseguran que no te quiero Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella que nos bendice En la tumba será el final Ahí será la separación Si hasta en la tumba te sigo amando Si quiere Dios La tumba será el final Ahí será la separación Si hasta en la tumba te sigo amando Si quiere Dios Si quiere Dios Amén 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 Amén